Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a conocer lo que vivieron dos personas en una casa de la ciudad de Córdoba y donde te va a generar piel de gallina de solo imaginar la secuencia de todo lo que pasó. Les pido también que se queden hasta el final porque quiero mostrarles una foto que me enviaron que fue sacada en la Basílica de Luján y donde se ve algo bastante extraño. Antes de comenzar les aviso que ya están disponibles las prendas del canal por el momento solo para la República Argentina. Esta remera que están viendo en este momento es uno de los tantos diseños y colores que hay disponibles. Son 100% algodón de excelente calidad así que no se van a arrepentir y aprovecho a agradecer a todos los que ya encargaron la suya y que en estos días les va a estar llegando. En el catálogo van a tener toda la información que necesitan desde tabla de detalles, colores, diseños, información de envío, todo lo que necesiten está ahí y lo pueden pedir este catálogo al WhatsApp que figura en este momento en pantalla. Un detalle muy importante es que más allá de los talles convencionales que ya estamos acostumbrados hay talles para niños y también talles especiales así que ya lo saben todo el mundo puede tener su remera de Nervus Track. Amigos, como siempre les dejo en un comentario fijado todos los enlaces importantes a mis redes sociales, a mis otros canales. No se olviden por favor de darse una vuelta por mi canal ¿Quién Fue? donde todos los domingos tenemos un nuevo caso para disfrutar. Ahora sí, perdonen por tanta introducción y comenzamos con este nuevo relato paranormal. Que lo disfruten. Lo mío pasó en 2012, fue algo bastante intenso, algo muy fuerte. La verdad que fue una, es la experiencia más traumática que he tenido en mis 39 años. Hasta ese momento jamás había vivido una situación paranormal o al menos una desecalibre. A lo largo de los años, sí, atravesé momentos extraños como ruidos, principalmente en una casa donde vivimos mucho tiempo, que de hecho era muy antigua y contaba como tantas otras del barrio con su propia historia. Pero esto nunca pasó a mayores, fueron solo estos ruidos y simples sensaciones. En el año 2004 nos mudamos a una nueva casa, en las afueras de la ciudad de Córdoba y debo resaltar que era totalmente nueva, algo muy distinto a lo que veníamos acostumbrados en familia. Yo en ese entonces estaba cursando mi carrera en la universidad, por lo que pasaba largas jornadas estudiando y trabajando, a veces durante el día y otras tantas en la tranquilidad de la noche. Aproximadamente en octubre de ese año comenzó a suceder algo. Pero antes de contarte todo esto, quiero comentar algunos detalles importantes a tener en cuenta. No tengo padres, ambos fallecieron hace bastante tiempo y desde siempre, o casi desde siempre, viví con mi abuela. Mis hermanos, tenía dos, también fallecieron. Uno de ellos, en 1994, en un accidente muy extraño con su bicicleta, estuvo en coma durante una noche y por la mañana no aguantó más. Fue un durísimo golpe para nosotros como familia y más aún, porque tenía solo 14 años. Te pido por favor que te acuerdes de él. El otro falleció en el 2008, también en un accidente. Estaba estacionado con su moto esperando a que abra el semáforo y por detrás, un conductor que manejaba una camioneta venía distraído, no vio el semáforo en rojo y lo chocó por detrás matándolo en el acto. Lógicamente que para nosotros fue un nuevo golpe que nos dejó temblando. Ahora sí, volviendo a mi experiencia, nos vamos a situar en el 2012, que arrancó como un año totalmente normal, de mucho trabajo y estudio, pero para mediados de octubre todo comenzó a cambiar. Te preguntarás por qué. Empezamos a escuchar en un principio ruidos. Ruidos que no eran habituales en la casa. Muchas veces no se entendía de dónde salían y otras tantas, por ejemplo, provenían de la cocina, de uno de los cuartos, del pasillo, del baño. Pero en todos los casos, en esos lugares no había nadie. También, así como así, y estando todo perfectamente cerrado, una puerta se abría y después se cerraba de un portazo tremendo que resonaba en toda la casa. Eran situaciones raras que poco a poco comenzaron a inquietarnos. Hasta que a principios de noviembre yo estaba con mi novia en ese momento y me llamó mi abuela por teléfono que pensó que se habían metido a robar a la casa porque sentía ruidos en mi habitación. En ese momento salí a toda velocidad a mi casa. Mi abuela estaba en su habitación encerrada. Yo entré, llamé a la policía también y en el momento en que entré a la casa, bueno, no había ninguna cerradura forzada, no había nadie en el garaje, nadie en el patio, nadie en las otras habitaciones. Y cuando entré a mi habitación estaba el televisor en el suelo y todos los muebles dados vuelta. Y cuando digo que estaba todo dado vuelta, fue así. La mesa estaba volcada, la tele en el piso, la cama volcada también, la mesa donde normalmente trabajaba y estudiaba estaba tirada contra un costado. Literalmente parecía como si alguien ingresó a robar y destrozó todo lo que encontró. Lo extraño, y nuevamente lo resalto para dejarlo claro, fue que no había una sola cerradura forzada. Las ventanas estaban cerradas también y el único lugar que resultó perjudicado fue ese espacio, curiosamente, mi habitación. Al ver esto simplemente me causaba confusión. No había dónde buscar a un enemigo, no tenía problemas con nadie, mi abuela, por supuesto que tampoco, y todo esto, para colmo, se sumó a lo que veníamos viviendo hacía poco más de un mes en la casa. Esos ruidos, esos golpes y esas sensaciones que cada día se intensificaban aún más. A los pocos días, y después de pensarlo mucho, hablarlo también con mi abuela y meditarlo juntos, decidí contarle todo esto que nos estaba pasando a un amigo muy cercano. Él es médico, pero también un estudioso de todo lo referido a lo paranormal, a lo religioso y a las energías que muchas veces están presentes sin que nos demos cuenta. Luego de escucharme, me planteó algo muy seriamente. En primer lugar, hacerme un chequeo médico para descartar cualquier problema, principalmente neurológico, y si todo estaba correcto, ahí sí, empezar a evaluar diferentes posibilidades más concretas, buscando el por qué estas energías estaban comportándose de esa forma en nuestra casa. Los estudios me los hice, me dio todo correcto, y quiero ser claro que más allá de todo análisis, sabía muy bien que no era producto de mi imaginación. Lo que había pasado en la casa lo presenció mi novia, y muchos otros que escucharon esos ruidos cuando la casa estaba vacía. Mi abuela por su parte también escuchaba, al igual que yo, todo lo que ya te conté antes, entonces era más que claro que mi cerebro estaba funcionando correctamente. Entre todos estos chequeos médicos que me fui haciendo, el tiempo pasó, y llegó el día donde tuvimos quizás un quiebre. Exactamente el 20 de noviembre del 2012, estaba en época de finales y me la pasaba estudiando sin parar. Esa noche hice una pausa por un momento, apagué la televisión que la tenía prendida con música, y me fui a bañar. Eran más o menos las doce y media de la noche si no me equivoco. Cuando cierro la puerta del baño, escucho música. Abro y me doy cuenta que la tele estaba prendida. Me pareció rarísimo porque estaba seguro que la había apagado. Así que voy otra vez al cuarto, la apago, y ahora no con el control, sino con el botón del propio aparato, y me voy al baño. Mi abuela estaba dormida, normalmente después de cenar, se acostaba cerca de las 10 de la noche, así que descarté por completo que ella la haya prendido. Aparte, no tenía ningún sentido esto. La cuestión fue que cuando entro al baño otra vez, la tele se prende, pero a un volumen fuertísimo. Salgo rápido y efectivamente estaba prendida. Ahí me asusté porque no había forma de que algo así pase. Sin dudarlo, y para cortar el tema definitivamente, desenchufo la televisión y me voy. Pero fue aterrador que no llegué ni siquiera a salir de la habitación cuando la tele se prende nuevamente. Me giré y me quedé mirando para todos lados. Había pasado algo totalmente imposible. Como te digo, había desenchufado el aparato. Y ahora estaba prendido. La apagué otra vez desde el botón y me fui rápido al baño. Estaba muy asustado. La realidad es que no se volvió a prender, al menos no la escuché. Me terminé de bañar, me vestí, salgo del baño, y ya en el pasillo caminando para mi cuarto, comencé a sentir algo que jamás me había pasado. En este mismo momento te juro que tengo la piel de gallina en todo el cuerpo al recordarlo. Continué y fue al entrar a la habitación que me encuentro con algo totalmente inexplicable e inolvidable. En el medio de la habitación había una persona parada, mirándome muy fijo a los ojos. Pero no era cualquier persona. Era mi hermano. ¿Te acordás aquel que falleció en el 94 en un accidente con la bicicleta? Era él. Tenía la misma apariencia que aquel trágico día, la misma estatura, el corte de pelo, su cara era la misma. Era mi hermano. Quedé congelado, no sabía qué hacer. Mi hermano estaba ahí parado, mirándome sin ningún tipo de expresión. Eso fue lo que tal vez más miedo me generó. Recuerdo perfecto que no tenía una ropa normal. Era más bien una especie de túnica o algo similar a una bata, por ejemplo, que permitía ver sus manos y sus pies. Lo que me salió en ese momento dentro del pánico que tenía fue salir de ahí lo más rápido posible y buscar a mi abuela. Pero al entrar en su dormitorio la vi plácidamente dormida y no quise molestarla. Realmente tampoco sabía cómo empezar a explicarle lo que estaba pasando. Así que vuelvo a mi cuarto muy despacio, pensando que seguramente ya no estaría mi hermano. Pero no, continuaba estando ahí parado, en la misma posición, pero en ese momento se movió. Comenzó a caminar hacia uno de los costados hasta llegar junto a la ventana de mi habitación. Todo esto lo hizo mirándome fijamente. En ningún momento me quitó los ojos de encima y por supuesto que yo tampoco. Porque más allá de que era mi hermano o algo que tenía su apariencia, me causó pánico esta situación. Imagino que a cualquiera le pasaría lo mismo. Cuando llego a la ventana, desapareció en frente de mis ojos. Tardé un rato largo en tomar coraje y acostarme. Apagué la luz, pero dejé prendido el velador e intenté dormir. Algo que tenía muy claro que sería prácticamente imposible. Minutos después, siento algo en la cama, como si alguien se hubiese subido. Cuando abro los ojos, el velador, recordemos que estaba prendido, veo a mi hermano que se había sentado al costado de mis pies. Y en todo momento mirándome fijamente con una cara totalmente inexpresiva. Dejó claro que me podía mover libremente y que sentí como el colchón se hundió cuando él se sentó. Fue algo increíble y aterrador. No supe qué hacer y opté por taparme hasta la cabeza rezándole a Dios, a Buda, a Jesús, a quien sea y que me ayude. No sabía cómo reaccionar porque, repito, no sabía si era o no mi hermano. En un momento estiro uno de mis pies para saber si continuaba estando ahí. Y lo sentí. Fue como tocar a una persona, te lo juro. Lo que sentí es algo imposible de explicar con palabras. Fue un miedo tan intenso que pensé que me iba a morir de un infarto. Y pasaron las horas, ya empezó a amanecer, empezó a amanecer y con los primeros rayos de luz que empezaron a entrar por la ventana, se levantó, me miró y salió por la puerta de la habitación como alguien normal. Yo seguía asustado, conmocionado, seguía choqueado por la situación y a los pocos segundos de que salió, salí tras él y no lo vi, pero se fue. Fue lo más traumático que pasó en mi vida. Realmente, nunca me imaginé pasar por algo así, nunca me imaginé qué haría. La verdad que no hice nada porque estaba estancado ahí en la cama, ¿viste? No intenté comunicarme, no tuve la valentía para hacerlo. Después de este episodio, nuevamente terminé yendo al médico. Me hicieron muchos estudios y todos me dieron bien por suerte. Por lo cual, acudí a un psicólogo y después de varias sesiones con él, me dio su propio punto de vista. Con una opinión sincera, según él, y que iba en contra de todas sus reglas profesionales. Me dijo que, evidentemente, había tenido una experiencia paranormal. Tal vez fue mi hermano, que por algún motivo quiso visitarme. O también pudo haber sido otra energía camuflada con su apariencia, buscando algo totalmente desconocido. También tuve la oportunidad de consultar con un demonólogo. De rebote me topé con un demonólogo en Córdoba Capital. El tipo había estado en el ocultismo mucho tiempo, su madre, y por herencia, él siguió con eso, con los estudios. Y me dio un consejo o una advertencia, digamos. Él me dijo que hay varias fases de eso. La primera es cuando lo ves y no emiten ningún sonido, no hablan, no dicen nada. La segunda fase, que es una escalada más, digamos, es cuando ya te hablan. Y la tercera es cuando te hablan y te tocan, que es lo que precede a una posesión demoníaca. Me dice porque, de por sí, eso que yo pasé se llama traslación. Es decir, una entidad demoníaca tomó forma de mi hermano fallecido para entrar en mi casa. Por suerte, después de esa noche, no volví a verlo. Al tiempo nos mudamos a una nueva casa y jamás tuvimos un evento paranormal. Aquellos ruidos que oíamos, los golpes en las paredes, esa sensación tan extraña de estar siendo observado todo el tiempo, se terminaron al mudarnos. Tal vez en aquella casa había algo del cual no teníamos conocimiento, o quizás, como me lo dijo el psicólogo, mi hermano se estuvo manifestando por alguna razón y finalmente se presentó. También una persona me comentó que las entidades muchas veces no tienen la posibilidad de expresarse como a uno lo esperaría. Porque hay que aceptar que estamos en una vibración muy diferente y cada acción que intentan llevar a cabo conlleva un grandísimo esfuerzo. Sea lo que haya sido, espero que él, al igual que mis viejos y mi otro hermano, estén descansando en paz hasta que nos encontremos nuevamente. Amigos, ahora les voy a mostrar una fotografía como se los anticipé al principio que fue sacada en la Basílica de Luján y se ve algo bastante extraño. Acompañado de esta imagen les voy a leer el mail que me llegó para que entiendan cómo fue toda esta cuestión. Hola Nervus, nunca creí que iba a mandarte algo paranormal, pero hoy me toca a mí. El sábado pasado, en la mañana, fuimos a Luján a pasar el día y a conocer la iglesia, ya que yo no la conocía. Entramos y empezamos a recorrer la iglesia y a sacar fotos. Todo iba muy bien, llegamos a casa y me puse a ver cada una de las imágenes que había tomado. Cuando en una me doy cuenta que sale una persona vestida de negro detrás de la Virgen. En ese momento que la saqué, estoy seguro que no había nadie detrás, ya que yo estaba mirando a la Virgen mientras que sacaba la foto. Por eso me sorprendió cuando vi esta imagen. No es mucho, pero te mando esto para ver si a alguien más le pasó algo similar en esta iglesia. Hace unos días mi tío volvió a la Basílica y le preguntó al cura si ahí había alguna persona que se vista de esa forma y él le respondió que no. Espero que puedas leer este mensaje, sería un orgullo que esta mini historia aparezca en uno de tus videos, ya que con mi familia no nos perdemos ningún video tuyo. Saludos. Muchas gracias por haber llegado al final. Me gustaría saber qué opinan al respecto de todo lo que vivió esta familia y si alguna vez a ustedes les pasó algo similar. Nos vemos en unos días con más historias y ahora sí les mando un fuerte abrazo a todos. que sepan de todo lo que vivió